Hola amigos, bienvenido de nuevo a nuestra serie sobre el queso Gamone. En el video anterior, exploramos la historia y las características de este queso seccional. En esta ocasión, nos adentraremos en el fascinante mundo de fabricación de este queso. Descubriremos el método utilizado para crear este tesoro gastronómico. Así que, acompáñenme en este emocionante recorrido por el proceso de fabricación del queso Gamone. La semana pasada hablamos sobre el queso Gamone, ¿verdad? Hoy les voy a hablar del proceso de manufactura. O mejor dicho, la receta paso a paso del queso Gamone. Y para eso, vamos a empezar con los ingredientes. ¿Qué ingredientes utilizamos? Bueno, 10 litros de leche. La leche tiene que ser cruda de vaca, de cabra o de oveja. O una mezcla de las tres. Vamos a necesitar también cuajo animal y vamos a necesitar sal. Ahora bien, a veces no tenemos acceso a la leche cruda. Entonces, pudiéramos utilizar leche pasteurizada. Pero, si utilizamos leche pasteurizada, tendríamos necesariamente que colocarle cultivos lácticos. La cantidad de cultivo láctico y qué tipo de cultivo láctico ya sería a criterio de ustedes. El equipo que vamos a utilizar es una tina de cuajado. O una olla grande, porque son 10 litros solamente. Una cuchara de metal. Moldes para queso que no sean de madera. Moldes de plástico o de hierro. Unos cheesecloths o unas telas de quesería. Una prensa. Un termómetro, en fin. Entonces, primer paso para hacer el queso tipo gamoneo. No el queso gamoneo, porque el queso gamoneo tiene denominación de origen. No se puede llamar gamoneo a ningún queso que no sea hecho en la zona de Asturias. De Oviedo, perdón. Primero, calentamiento de la leche. Entonces, se vierte en los 10 litros de leche. En una olla grande. Y se calienta a fuego medio. No se coloca fuego full. Porque la leche se puede quemar abajo en el fondo de la olla. Si se utilizan tinas de cuajado. Las tinas de cuajado tienen unas camisas donde se les coloca agua caliente. Y el agua caliente es como un baño de María. Entonces, esas tinas van calentando la leche. Lo importante es que la leche tiene que estar a una temperatura entre 22 y 30 grados centígrados. Que es lo que dice la especificación del queso gamoneo. Ya cuando la leche llega a esa temperatura. Si es cruda, se cuaja. Si no es cruda, se pudiera utilizar cultivo. Y se madura la leche. Y sería un paso adicional. Pero en este caso, vamos a partir de que estamos utilizando leche cruda de vaca, de cabra y de oveja mezclada. Entonces, nuestro paso número dos sería la adición del cuajo. La adición del cuajo se coloca diluyendo cuajo líquido o en polvo. En agua sin cloro y la cantidad de cuajo o la cantidad de RENET a utilizar va a depender de la especificación que establezca el fabricante. Entonces, se coloca el cuajo, se disuelve en agua sin cloro y se coloca en la leche y se revuelve por un minuto. Un minuto máximo. A partir del minuto, la leche ya se empieza a cuajar. Entonces, si no se, si se para, si se sigue revolviendo, se va a romper toda la cuajada. Va a quedar mucho fino. Después que se añadió el cuajo, hay que esperar una hora para que la leche se cuaje. Y después que esa leche se cuaje, se pasa al tercer paso, que es el corte de la cuajada. Cuando ya la leche está coagulada, tenemos que cortar la cuajada. Y la vamos a cortar a un centímetro. Entre 5 y un centímetro. Entre 5 milímetros y un centímetro. Pudiera ser centímetro y medio también. Pero un centímetro es una medida estándar. ¿Cómo cortan? Pueden cortar con un cuchillo o pueden cortar con lira. Después que se corta con lira. Ah, una cosa que no les he dicho. Antes de cortar, deben chequear que la cuajada dé el corte. ¿Cómo saber eso? Bueno, los invito a ver el video de cómo cortar la cuajada en el canal y ahí les explico. Después que ya cortaron un centímetro, tienen que empezar a revolver. La cuajada poco a poco, al principio poco, porque la cuajada es muy débil, ¿verdad? Entonces hay que esperar que la cuajada empiece a compactarse y a liberar suero. En la medida que la cuajada va liberando suero, va cambiando de textura. Y cuando ya está alcanzada la textura, dejen la cuajada que repose por unos 10 minutos para permitir que toda la cuajada se deposite en el fondo de la tina de cuajado o de la olla. Y luego procedan a desuerar. Para desuerar, filtran todo con una gasa que, por supuesto, tiene que estar previamente esterilizada. Si están trabajando con una tina de cuajado, no necesariamente tienen que utilizar una gasa. Pueden utilizar, por ejemplo, un molde. Y en el molde lo ponen en la bat. El molde se va a hundir y va a trabajar como una especie de filtro. El molde va a servir como una especie de filtro. Y ahí trasegan o con una bomba sumergible. Ustedes trasegan todo y sacan el suero. Después que ya hemos desuerado, pasamos al paso número 5, que es el moldeado. Entonces, en el moldeado, simplemente retiren la cuajada de la olla o de la tina de cuajado y métanla en los moldes. Estos moldes deben estar previamente vestidos con la gasa para quesos esterilizada. Y metan la cuajada allí. Pónganle la tapa o el follower. Ya después que está el molde lleno hasta arriba, pasan al siguiente paso, que es el prensado. El prensado del gamoneo, o el queso tipo gamoneo, es suave. Es un prensado suave. Para prensar, apliquen una carga. Apliquen una carga equivalente al doble del peso del molde. Me explico. Si están utilizando un molde de 2 kilos, pongan 4 kilos de peso. Porque les recuerdo que el prensado es suave. Pueden utilizar moldes redondos, pueden utilizar moldes cuadrados, en fin. El gamoneo utiliza moldes redondos. Entonces, como es un queso tipo gamoneo, no tiene que ser redondo, puede ser cuadrado. Importante es que evitan el molde con la gasa. Porque eso los va a ayudar también para sacar el queso del molde. Es más fácil. Yo generalmente lo que utilizo, yo no utilizo gasa. Sí utilizo una gasa, pero yo la gasa la pongo solamente en el fondo. Bueno, el hecho es que dejen prensando al queso entre 6 y 72 horas, según la densidad que deseen el queso. Solo recuerden voltear el queso cada, digamos, cada hora. ¿Qué les está pareciendo el video? Si hasta ahora les ha gustado, los invito a compartirlo con sus amigos. Bueno, es hora de descubrir los secretos detrás de la fabricación del queso gamoneo. Por cierto, la parte de los cultivos y la maduración es muy importante, así que no se la pueden perder. Prepárense para sumergirse en un mundo de tradición, habilidad y pasión que será. Sigan conmigo para aprender más. Ya después que el queso está con la densidad que estamos buscando, hay que salarlo, que es el paso número 7. ¿Cómo se sala? El queso se saca de los moldes y se espolvorea con una capa de sal gruesa por toda la superficie. Ya después que el queso está salado, hay que secarlo al tacto. Se deja secando en un sitio ventilado a una temperatura entre 10 y 15 grados centígrados, ¿verdad? Y una humedad relativa entre 85 y 90%. ¿Cómo se logra eso? Bien, sea en una cueva de maduración o en una nevera. Cuando estén secando el queso, tienen que voltear los quesos diariamente para que se empiece a formar la corteza y colocarle sal. Y cuando estén ya secos al tacto, el queso pasa a la siguiente etapa, que es la de ahumado. Este queso gamoneo se ahuma. Entonces, para el ahumado, tienen que utilizar madera de fresno, madera de brezo u otra madera de la zona de Oviedo. En teoría, si están utilizando, están haciendo el queso en Oviedo. La duración del ahumado va a estar en función de las condiciones ambientales. Lo que sí se tiene que garantizar siempre es que exista un secado adecuado para que se forme la corteza del queso, ¿verdad? Y esa corteza, al estar seca, se va a empezar a grietar un poquito. Y al agrietarse, eso va a permitir que el penicillum entre al queso. Y eso es lo que le da esa característica al queso. Y, por supuesto, al ahumarse, le da ese toque ahumado que junto con el penicillum le da ese carácter único al queso. El tiempo de ahumado varía dependiendo de la preferencia personal y de la intensidad que deseemos. Pero generalmente, un ahumado de entre 4 a 8 horas pudiera ser suficiente para dar un sabor pronunciado, pero que no domine sobre el carácter original del queso. Para que los sabores estén nivelados. Porque si se ahuma mucho, el ahumado va a predominar sobre los sabores del queso. Entonces, se desnivelan y el queso no sabe bien. Entonces, lo ideal es que cuando uno hace un queso, todos los sabores tienen que estar nivelados para que ninguno sobresalga y la experiencia sea única. Bueno, ya después que el queso se ahuma, se pasa al paso 9, que es la parte de la maduración y el afinado. Este paso es fundamental para darle al queso su característico sabor y aroma. Una vez que se haya completado el tiempo de ahumado, se sacan los quesos del ahumador y se dejan reposar a temperatura ambiente para que se asienten los sabores primero. Durante este periodo, los quesos se voltean para asegurar que la maduración sea uniforme, porque si dejan el queso abajo va a haber humedad y se pudieran formar hongos abajo y arriba no. Entonces, hay que estarlos volteando para que todo sea homogéneo. Ya después de que, ah, por supuesto, en la maduración hay que meter los quesos en cuevas, en cuevas de maduración o en cabas de maduración, porque si no tenemos la cueva, bueno. En el gamoneo específicamente, meterlos en las cuevas, de hecho yo vi un video por ahí que se lo lleva en unas cuevas monte arriba. En esa cueva específica hay una flora de hongos especial que es de color rojizo o de color apimentonado que impregna al queso, ¿verdad? Y le da esas características rojo-azuladas, porque como también tiene el penicilio, entonces se mezclan esas dos. Les voy a poner la semana que viene un video para que lo vean. En esta fase, los gamoneos o los tipos gamoneos ya ahumados y secos deben continuar su proceso de maduración por mínimo 30 días y deben estar en un ambiente fresco y bien ventilado, ¿ok? Siguiendo las mismas pautas de temperatura y humedad que ya les dije anteriormente. La temperatura media de las cuevas no debe ser mayor a 12 grados centígrados, ¿ok? Y la humedad relativa no debe ser inferior a 85%, porque si no, el hongo no se desarrolla. Y la maduración no puede ser por menos de 30 días. Debe ser mínimo de 30 días. Pudiera ser 60 días, 90 días, dependiendo de la intensidad que se esté buscando en el queso. Durante todo ese tiempo hay que estar volteando el queso, hay que hacer la limpieza necesaria para que el queso adquiera sus características peculiares, favorecer el desarrollo de los hongos y las levaduras. Pero en ningún caso estos hongos deben ser, así como el penicillum, añadidos a la leche. No se le puede colocar a la leche. Hay que dejar que los hongos se desarrollen. Sin embargo, si ustedes tienen el hongo, ¿por qué no? Estamos hablando de un queso tipo gamoneo. Lo que pasa es que la denominación de origen protegida exige que no se le coloquen a la leche. Pero ustedes ven, y esa es decisión de ustedes, si van a hacerlo gamoneo, lo más parecido a gamoneo no se le debería colocar a la leche. El penicillum que se va a formar en la corteza, después del ahumado, va a penetrar lentamente, así como el cabrales, en el interior del queso y pudiendo llegar a desarrollarse en la zona, como les dije antes, próxima a la corteza del queso, ¿verdad? El ahumado hace que cuando se desarrolle ese color rojizo en el queso, ya pasados los 30 días o los 60 días, se saca el queso de la cava de maduración y ya puede ser consumido. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, en la parte del proceso de maduración. Y la semana que viene, vamos con la parte número 3 del gamoneo, y es la última parte. Y les voy a hablar de los problemas y soluciones en el método de fabricación. Les voy a hablar también del maridaje de este queso, con los vinos que ustedes deben madurar, deben maridarlos. Les voy a hablar de la denominación de origen protegida. Les voy a hablar del pie de condiciones de este queso. Y les voy a hablar de las oportunidades de negocio del queso gamoneo o, en el caso de que ustedes no estén en la zona de España, del queso tipo gamoneo, para que lo hagan en sus países de origen, fuera de España, por supuesto. Y teniendo allí una oportunidad de negocio y una oportunidad de ingreso. Entre otras cosas que les voy a hablar también del gamoneo. Bueno, y así concluimos nuestro video sobre el método de fabricación del queso gamoneo. Bueno, espero que hayan quedado claros con el método de fabricación de este queso tan especial. Sin embargo, si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. En nuestro último video, hablaremos sobre los desafíos que surgen durante su producción y la denominación de origen, y también de las oportunidades de negocio asociadas a este queso. Así que no se lo pueden perder. Bueno, es todo. Y ya saben que están a solo un queso a distancia que alcanza su sueño. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!